Vamos a bailar La cumbia, la cumbia llena mi vida Esta noche saldré con mi novia a bailar Dejaré todo lo que tenga que hacer ahora Bailaré toda la noche hasta la madruga Escucho un susurro que a diario me llama ¿Me estoy volviendo loco o qué pasará? A un ritmo que te atrae es difícil negarse Solo bailando cumbia tranquilo puedo estar Vamos a bailar Vamos a bailar Mi lema es gozar hasta que el cuerpo aguante Soy hombre aguantador y muy enamorado A pesar de todo el tiempo que llevo en esto De ser cumbia mero nunca me he fastidiado Llevo en mi frente una cinta que dice Que viva la cumbia por siempre, por siempre De todo lo que hago nunca me he arrepentido Y en nombre de la cumbia siempre tengo en mi mente Vamos a bailar 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 Bailaré toda la noche hasta la madruga Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Y en nombre de la cumbia siempre tengo en mi mente Y en nombre de la cumbia siempre tengo en mi mente Escucho un susurro que a diario me llaman Vamos a bailar Vamos a bailar Que viva la cumbia por siempre, por siempre Y vuelve el sonido de los yes, yes Tienes un verde en tus ojos que me enloquecen a mi Y esa carita tan dulce la quiero yo para mi Mira chiquillo me muero porque tú estás junto a mi No sabes cuánto deseo que tú me beses a mi Oye mira, 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 ven, ven, que yo te quiero mirar Oye mira, mira, sí, sí, ven, ven, que yo te quiero abrazar Te quiero, oye mira, 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 ven, ven, que yo te quiero abrazar Como ese verde en tus ojos, chiquillo no es nada igual Y cuando estás a mi lado, yo te quiero abrazar Y cuando estás a mi lado, yo ya no sé ni qué hacer Te quiero tanto mi vida, me traigo loca por ti Si tú algún día me besaras, yo sería muy feliz Oye mira, 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 ven, ven, que yo te quiero mirar Oye mira, mira, sí, sí, ven, ven, que yo te quiero abrazar Te quiero, oye mira, 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 ven, ven, te quiero acariciar Oye mira, mira, sí, ven, ven, que yo te quiero abrazar Y esto es para mi chiquito, Robin Redilla, escucha tu cumbia Tienes un verde en tus ojos, que me enloquece de a mi Y esa carita tan dulce, la quiero yo para mi Mira chiquillo, me muero, porque tú estás junto a mi No sabes cuánto deseo, que tú me beses a mi Oye mira, 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 ven, ven, que yo te quiero mirar Oye mira, mira, sí, sí, ven, ven, que yo te quiero abrazar Te quiero, oye mira, mira, ven, ven, te quiero acariciar Oye mira, mira, sí, sí, ven, ven, que yo te quiero abrazar Como ese verde en tus ojos, chiquillo no es nada igual Y cuando estás a mi lado, yo ya no sé ni qué hacer Te quiero, te quiero tanto mi vida, me estás muy loca por ti Si tú algún día me besaras, yo sería muy feliz Oye mira, 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 ven, ven, que yo te quiero mirar Oye mira, 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 sí, sí, ven, ven, que yo te quiero abrazar Te quiero, oye mira, mira, ven, ven, te quiero acariciar Oye mira, mira, sí, sí, ven, ven, que yo te quiero abrazar Oye mira, 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 ven, que yo te quiero abrazar Oye mira, 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 ven, que yo te quiero abrazar Oye mira, 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 ven, que yo te quiero abrazar Con tu cerveza en la mano Todos a bailar Siente el ritmo El grupo soñador Música Sabroso Sabroso ¡Vamos, leíta! ¡Vamos a esta cumbia! Música Música Ay, Mariana Música 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 Tus ojos azules Parecen, parecen, parecen mi cielo Y tus labios rojos, me dicen, te quiero Mariana 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 Mariana, como te quiero Música Ay, Mariana Ay, Mariana Eres toda, toda mi vida, eres mi amor Música Ya, mañana, será mía, serás mi esposa, ante Dios Tus ojos azules, como dos luceros Y tus labios rojos, me dicen, me dicen, te quiero Y tus ojos azules, son todo mi cielo Y tus labios rojos, por besar yo muero Mariana, como te quiero Música Y como te quiero, Mariana Música Mariana Tus ojos azules, como dos luceros Y tus labios rojos, me dicen, te quiero Tus ojos azules, son todo mi cielo Y tus labios rojos, por besar yo muero Mariana, como te quiero Mariana, como te quiero Música 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 Este planeta me vio nacer, este planeta me vio morir La cumbia La cumbia disfruté, soy el fantasma Cuido de todo aquel bailador, de cuñanderos de corazón Darles alegría es mi misión, soy el fantasma Música Si oyes tambor Si oyes tambores, ahí estoy Ahí estoy, sigo a characas, ahí estoy Si oyes timbales, ahí estoy, soy el fantasma Si escuchas piano, ahí estoy Si oyes el bajo, ahí estoy Si estás bailando, ahí estoy Soy el fantasma Soy el fantasma Soy el fantasma Soy el fantasma Si escuchas piano, ahí estoy Si oyes el bajo, ahí estoy Si oyes el bajo, ahí estoy Si estás bailando, ahí estoy Soy el fantasma Si oyes tambores, ahí estoy Y guacharacas, ahí estoy Si oyes timbales, ahí estoy Soy el fantasma Si escuchas piano, ahí estoy Si escuchas piano, ahí estoy Si oyes el bajo, ahí estoy Si estás bailando, ahí estoy Soy el fantasma Soy el fantasma Soy el fantasma Soy el fantasma Música Soy el fantasma Soy el fantasma Soy el fantasma Chavo 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 ¿Dónde está la popis? Tiene que salir de gozar con el grupo Chavo Chavo Eso, 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 eso Chavo 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 No te enojes Chosma Chosma, chosma Chosma, chosma ¡Gracias! ¡Gracias! Tenía que ser el Chavo del Ocho Si serás, si serás ¡Gracias! 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 ¡Míralo, eh! 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 Las calaveras salen de su tumba Túmbala, cachúmbala, cachúmbala Las calaveras salen de su tumba Yeah, 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 oh Al ritmo de mi cumbia ya vienen bailando Túmbala, cachúmbala, cachúmbala Si quieres gozarlo vamos a lanzarlo Yeah, 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 oh Las calaveras salen de su tumba Túmbala, cachúmbala, cachúmbala Las calaveras salen de su tumba Yeah, 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 oh Y aquellos esqueletos que ya están chupando Túmbala, cachúmbala, cachúmbala Deja en la botella y venga en la mediano Yeah, 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 oh Yeah, 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 oh Túmbala, cachúmbala, cachúmbala Júmbala, cachúmbala, 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 cachúmbala Atentado Internacional ¡Vamos a los viejitos! ¡Perdoncito, perdoncito! ¡Jejeje! ¡Inchala! ¡Sonido! ¡Ripón! Atentado Internacional Los compañeros ¡Vamos! 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 Sigo extrañando tu cariño Después de tanto haber querido Hoy me dejas en el olvido No sé cómo tú has podido Solo estoy Solo siempre yo me he quedado Solo triste y abandonado Regresa pronto a mi lado Hoy estoy desesperado Sin tu amor Llorando 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 por esa mujer Llorando 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 por esa mujer Y como la goza Mr. Bunny La, 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 la Llorando 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 por esa mujer Llorando 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 por esa mujer Llorando 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 por esa mujer Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverás No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad Lo debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor, que ya he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverás No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad Lo debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor, que ya he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor, que ya he llegado yo ya Chau! Chau! Yo soy mayor, me traigo, su lugar. Voy a ganar. Sébust 음... diado de alumno. laحمam. Yo soy mayor! con thamerra. C guitarra y cuba. Con los Polllas de Aguil они C suicide. Pero cuando llegamos a sus tropas, Gracias por ver el video. 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 Pum, 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 pum. Y arriba, tot, tot, ta. Música Y este es el pum, 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 del grupo taxi. Música De los placeres de la vida, todos me gustan como no, de los placeres de la vida, todos me encantan, sí señor. Bailar, comer, dormir, viajar a cualquier lugar. Pero no hay nada. Pero no hay nada como estar. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum y arribo tot, ta. Un pun y a ribototota 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 Todo el cuero Dale, 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 dale Vamos todos a bailar En Puebla y el mundo entero El piano sonando está Con Mario que está re bueno Y los dedos mágicos Mario Pérez Vamos todos a bailar Pachuca ya está gozando Peritos tocando va La huida ya está sonando Juan Carlos Martínez La huida ya está gozando 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 Mi jefa ya está bailando La huida ya está gozando Vamos todos a bailar, el sonido está tocando La banca resuena ya, el amor alegre llamando Juan Carlos Ramírez Va a gozar Yo conozco Y esto es la presencia musical de Manglar Y esto es la presencia musical de Manglar